Hey que pasa chavales, soy Viri para aquí, es tener un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo Hey que pasa chavales, soy Viri para aquí, es tener un nuevo vídeo y como veis estoy en una nueva vídeo reacción y hoy voy a reaccionar a una carrera, a una animación de una carrera entre Sonic la película contra el Sonic moderno, es decir, el modelo de Sonic la película contra el modelo de Sonic moderno en una carrera Nunca lo he visto, es la primera vez que lo voy a ver y he dicho vale Este parece interesante así que yo creo que lo voy a grabar y espero que esta vídeo reacción o esta animación os guste así que un saludo para BlackArrow y SonamiDisney.exe Muchas gracias por ser miembros del canal, por apoyar este canal económicamente y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales Si tú también quieres ser saludado al principio y al final de todos mis vídeos hazte miembros del canal y listo, también suscríbete y activa la campanilla pues para que te avese de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo y por supuesto siguen mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción del vídeo o en el comentario fijado del mismo y por supuesto si quieres un saludo pues ya sabes hazte miembros del canal, suscríbete y activa la campanita y ahora sí que empiece esta vídeo reacción Vale chicos, ya estamos aquí todo montado para directamente ya empezar a ver este gran vídeo así que vamos a darle al espacio y que comience la vídeo reacción He cagado eh, pero bueno no pasa nada Robotnik no me digas que él ha organizado esta carrera aunque es el Robotnik de los juegos así que tiene que estar con él, con el Sonic Moderno Ahí está Sonic en la película versus Sonic Moderno Vale Se ponen en posición como si estuviesen Ah vale, uno se pone en posición como como en la película, eso está muy bien Me sirve Espero que la música no tenga copy o si no la he liado, de verdad Vale, van exactamente igual de rápidos Sinceramente yo quería que el Sonic en la película iba a ir ojo, iba a ir más lento Pero no, van iguales Es Mini Palaki ¿Por qué querías que el de Sonic en la película iba a ir más lento? Porque me parecía que era más lento en la película que en los videojuegos O sea, los videojuegos básicamente es la velocidad de la luz pero bueno El de la película, pues ni idea A ver, la película la he visto y va muy rápido Tanto que provocó problemas Uy, ojo Uy, casi se da Tiene muchos problemas, eh El de Sonic en la película parece ser que es como es más joven No está tan Tan familiarizado con el entorno Vale, ahora va a usar su poder supremo de ultra velocidad extrema Y claro, esa velocidad pues parece ser que el Sonic moderno no la tiene Vale Oh sí Pues mira, van los dos súper rápido Van iguales, eh Vale, uno utiliza el entorno a su favor El otro directamente ya usa la carretera Vale, eso no sé si es ir más rápido o más lento, eh Ir de un lado hacia otro Yo creo que es más lento que ir en línea recta Pero bueno Sonic en la película sabrá lo que hace No ha sido rival ni para esos monstruos Ojo Vale, no se ha dado un cabezazo porque el guión no ha querido, eh Pero bueno ¿Qué es eso? Vale, vale, vale El otro no tiene ningún problema, eh O sea, lo está destrozando a todos Y en Sonic en la película Ojo, no me digas que ese es el de... El de Sonic 2, eh El final de Sonic 2 Lo ha reventado Pues no, ojo Como que lo ha quemado, pero no Bueno Ostras Vale, lo ha reventado Lo ha tirado solo con la velocidad Eso está bien Eso está muy bien Pero Vale, 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 vale El otro lo adelanta No sé, es muy raro Ojo Green Hill Ahí está la vida ¿Habéis visto ese pequeño detalle De... De la vida extra? Vale, ahí se ha bogeado un poco No pasa nada Green Hill en 3D Animado ¿Y quién ha ganado? Ah, vale, ahora se verá No han llegado todavía ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ahora mismo creo que va por delante De él El Sonic Moderno Yo también lo hubiera hecho Yo también lo hubiera hecho Otras, eso es trampa Pero bueno No pasa nada ¿Y ahora qué? Ah, va a haber una pelea Ahora de cuerpo a cuerpo Qué gracia, tío Lo de cuando ha visto El diseño antiguo Le ha pegado una hostia Vale, ahora es una pelea Cuerpo a cuerpo Super Saiyajin de Blue Vale, vale Madre mía Dos peleas entre Sonic Eso es raro Claro, uno utiliza Ostras ¿Pero dónde estaba? Madre mía Yo estaba viendo aquí Una pelea de velocidad Y ahora estoy viendo Una pelea de guantazos Vale, uno utiliza los anillos Para teletransportarse Y el otro para Para tener más poder ¿Cómo? Hatsune Miku ¿Qué hace ahí? Oh, ha utilizado Interesante Pues parece ser que ha ganado Sonic la película Ojo que no Pues no Seguramente queden empates Yo creo O no Vale Sonic la película Luz Claro, es que Sonic En moderno Tiene más experiencia O sea Lleva 20 años O así Pero tienen un enemigo En común Ambos Sonic Que es Robotnik Vale Ahora empieza otra vez La batalla De carreras ¿No? ¿Quién ha ganado? ¿Otro Sonic? El Sonic Boom El que tiene más experiencia De todos Supongo Pues mira Mientras los otros Estaban peleando El otro estaba ahí Tranquilamente Pues Me ha encantado O sea Me ha parecido Oh Este también lo tengo que reaccionar Si queréis en los comentarios Que reaccione a DarkSupersonic VSSonic .exe TheRaceAnimation Dejádmelo en los comentarios Y lo haré Encantado de la vida Pero bueno chavales Me voy a despedir ya Así que Voy a poner La cámara en grande Pues nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Si le des un like O lo compartís O lo haré un montón Ya sabéis Que se le des un like Porque si me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer Muchas gracias De verdad Por todo el apoyo Que le estáis dando A mi canal Últimamente Esperemos que seamos muchos más Y esperemos que lleguemos A esos 100.000 Increíbles Suscriptores Si queréis Si queréis Repito Repito Una videoreacción Vayan a ir subiendo Y por supuesto Sígueme en mis redes sociales Que estarán en la descripción De este vídeo Y en el comentario fijado Del mismo Y ahora sí que sí Sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima Chavales Chavales